¡Oh! ¡Están todos ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí al medio! ¡Dale, dale, dale! ¡Ya! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! Pero no he cruzado, porque bueno, si están para los otros lados también. ¡Ah! ¡Ah, listo! ¡Ya mierda! ¡La vaca, la maricón! ¡Qué tanto le hizo! ¡Eso, conchetumare! ¡Eso, conchetumare! ¡Tira la chifa! ¡Juegale, juegale, juegale! ¡Juegale, juegale! ¡Juegale! ¡Juegale! ¡Tire, tire, tire, tire! ¡Tira rápido, Victor! ¡Juegale con la chifa! ¡Eh, Joaquín anda durmiendo, güey! ¡Juegale! 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 ¡Juegale, tire, tire! ¡Tire, en caga, puhueón! ¡Es grande, mano! Ahora, ¿verdad?